Y quiero invitar a nuestra mesa al próximo ponente, Iván Poduje. Quiero hacerle una pregunta al respecto. Iván es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Stanford de Chile. Muchas gracias, Iván, por estar acá. Iván es de formación arquitecto y magíster en desarrollo urbano. Es socio de Atisba, miembro del directorio de Espacio Público y cofundador de Metropolítica. Ha sido integrante de comisiones presidenciales para la nueva política urbana y pro-movilidad. Iván, en los medios ha causado mucha controversia un término que se escuchó en la mesa acá, que son los guetos verticales. ¿Se usan los guetos verticales para hablar de hiperdensidad? Me gustaría que nos explicaras qué es la hiperdensidad y de qué manera esto se cruza con la segregación, que tiene impactos a corto y mediano plazo bastante negativos. ¿Nosotros en qué etapa de la hiperdensidad estamos y cómo tenemos que lidiar con ella? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Quisiera hacer un matiz para poner un poco de pimienta también en el debate, porque si no, yo estoy bastante en desacuerdo con la presentación que hizo el senador Yerdi, no sé si estará el senador todavía, respecto a que estamos en el suelo, digamos. Uno escucha, la verdad, el diagnóstico y pareciera que las ciudades chilenas están casi al ritmo, o sea, en un cataclismo, como señalaba, o en el suelo. Y sin minimizar los problemas, yo quiero decir que nosotros tenemos hoy día las ciudades con el índice de desarrollo humano más alto de Latinoamérica, con ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, voy a explicar después los matices que eso tiene. Tenemos porcentajes de asentamientos informales de toma de campamentos más bajo o menos del 1%, 35.000 hogares sobre 4 millones y medio de hogares. Tenemos la cobertura de servicios más alta de Latinoamérica, cuando uno va a Buenos Aires y se maravilla, en el conurbano 25% de la población no tiene agua potable alcantarillada, en nuestras ciudades eso es casi 100%. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? No quiere decir que no estemos sin desafíos, pero si partimos de un mal diagnóstico creo que no podemos encontrar la solución. Y yo lo que les voy a contar hoy día es un nuevo desafío. Es un nuevo desafío que partió el 5 de abril del 2017 a partir de un Twitter que el Intendente Torrego publicó. Y este Twitter lo que mostraba era un edificio de 600 departamentos, de 30 pisos, donde el mayor departamento eran pequeños, muy pequeños en realidad. Y la pregunta de él era, bueno, ¿sabían ustedes que acá no hay un plan regulador, que la calidad de vida es paupérrima? Y se instaló el concepto del gueto vertical, aparecieron notas de prensa reiteradas, y se creó una alarma pública, y la verdad es que esto estaba hace rato dándose, sin ser autorreferente, pero quiero poner un artículo que me tocó escribir en la revista que pasa en el año 2013, hablaba del próximo desastre, porque, como dije, hemos avanzado como país, pero aparecen nuevos desafíos, no quiere decir que nunca los tengamos, los desafíos nunca terminan. Entonces, este era el desastre que venía, y yo creo que lo que yo quiero hacer hoy día, al menos, es responder dos preguntas. Primero, esto es un estigma, es una alerta justificada, está monta un problema, lo que decía José Miguel, de alguna manera es eso. Pero, además, explicar por qué se produce esto. Y se produce porque las ciudades chilenas están densificando. Si nosotros hubiéramos hecho este seminario hace 20 años, o hace 15, la alarma sería la expansión de la ciudad, la extensión de la ciudad sobre los campos agrícolas, el consumo de suelo agrícola, y ese efecto en el cambio climático. Pero eso cambió. Y hoy día, este gráfico es de Santiago, hay muchos de los paraíso, el 70% de la gente prefiere comprar departamentos antes que casas. El 70%. La curva roja muestra cómo han caído las casas en las preferencias de las personas de un 55, un 30%. O sea, las casas que explicaban la extensión de la ciudad han ido desapareciendo. Y hay una presión gigantesca por densificar. Esto en el Gran Valparaíso, fíjense que los departamentos en el Gran Valparaíso pasaron, en la década de 80, de un 46%, en los 90, un 56%, y hoy día, en Viña Valparaíso, Kirpuey, Alemán y Concon, 68% de la gente quiere vivir en departamento. ¿Por qué se produce esto? Porque si yo no entiendo esto, no voy a entender, primero el origen, pero además la evolución de este problema. Nuevos hogares, la familia chilena cambió. Este hogar que ustedes ven acá, mujer sola, se ha duplicado en los últimos 10 años. Les voy a mostrar otro gráfico que es impresionante. El gráfico que ven acá muestra cómo evoluciona el hogar unipersonal. Los hogares unipersonales son los hogares, voy a pararme, si me escuchan a él, que bajan de un 13% a un 15%, y la previsión es que suben, perdón, que lleguen a un 21%. Pero esto es lo más interesante. La familia tradicional, padre, madre, de tres hijos, casa con patio, perro, era un 61% desde 2006, la previsión que vaya a un 40%. Entonces, producto de cambios culturales que está experimentando el país, aumento del ingreso, ingreso a la mujer en el mercado de trabajo, lo que tenemos en la práctica es una ciudad que se está comprimiendo, que se está compactando. Pero no es el único fenómeno, lo decía, el senador Guillén, en ese sentido estamos de acuerdo, la congestión es un tremendo problema de la gran ciudad chilena. El aumento del ingreso, la crisis del transporte público ha hecho que la gente se cambien así a la mente de auto y los autos locales en la ciudad. El temor. Chile es el país más seguro de Latinoamérica, ¿no pasa? Sí. De lo más seguro. No tiene ninguna razón con los cargos violentos, paquemos de Centroamérica e incluso de Sudamérica dejando fuera Caracas con el drama que se dividía en Venezuela. Pero hoy día hay una sensación de temor, muchas gracias, creciente, y que ha hecho que las personas tengan una aprehensión muy fuerte a ser asaltadas, a ser violentadas y eso ha aumentado la demanda de departamentos explosivamente. Pero esto es súper interesante, el precio. Hoy día tú puedes vivir en el centro de Santiago por 27 mil dólares. Yo les quiero pedir que encuentren un país de la OCDE, uno, donde ustedes puedan comprar, por eso estamos un departamento en el centro histórico por 27 mil dólares. En París vale 500 mil euros, el más baratito. En Londres sobre un millón. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que es una gran cantidad de gente que valora la proximidad porque son nuevos hogares, que quiere estar cerca de parques y servicios, que valora la vida urbana y ya no tanto el suburbio y que tiene susto al control de accesos, puede vivir masivamente en los centros de las ciudades. Acá, en Iquique, en el Gran Concepción, en el Gran Valparaíso. Las clases medias pudieron llegar a los centros y eso es la parte positiva del fenómeno. ¿Cuál fue el problema? Es que lo hicieron con poca regulación, lo que decía el senador Horvath. Los planes reguladores van un poco desfasados y en algunos casos muy desfasados. Y esto que mostró Orrego en el fondo es la expresión de eso. Es decir, queremos vivir en los centros, sí, queremos hacerlo de forma central, próxima, pero cuando el mercado opera solo, sin regulación, se producen estos problemas. Y este espacio físico sí genera patologías sociales. Está estudiado. Pero son patologías sociales distintas a las del campamento, distintas a la segregación de vivienda social periférica que teníamos en los 90. Son las nuevas patologías sociales de una ciudad que aspira al desarrollo. conflictos de convivencia, 20 departamentos por piso con dos ascensores, de salud pública, pero ya no de enfermarse de tuberculosis o de tifus, no, estrés, enfermedad asociada al hacinamiento, promiscuidad, falta de mantención de espacios comunes, dos ascensores, 600 departamentos, ¿qué pasa si falla uno porque no hay recursos para mantenerlo? Pasillos oscuros, estrechos, usos no deseados, burdeles, hoteles informales, bodegaje, arriendo abusivo de inmigrantes, ya lo estamos viendo, que es lo mismo que pasó en Europa, en Estados Unidos, con estos tipos de edificios. Deterió el edificio y el entorno y acá está el problema. Las familias que han invertido su dinero acá, su patrimonio, pueden verlo perjudicado porque en estos casos se produce minusvalía. Y esto es lo que se conoce como getificación y en ese sentido la alerta que ha puesto Rego está bien puesta. Les voy a traer algunos ejemplos rápidos porque estoy cerrando. El caso emblemático del Pruitt-Ego en San Luis, Missouri, lo tuvieron que demoler por los conflictos sociales que se generaron ahí, por hiperdensidad, por getificación. El caso de los grandes ensambles en París, en Toulouse, en Lyon, los franceses van a tener que demoler 200.000 viviendas en altura por problemas de getificación vertical. Hoy día han demorido cerca de 50. tuvieron que crear un ministerio propio para hacerse cargo de este problema. Y el caso de Cabrini Green en Chicago que fue reportado en un editorial de la segunda donde los problemas sociales descararon al punto que las torres estaban tomadas completas por bandas violentas de narcotraficantes. En conclusión, esta es una alerta justificada propia de un país desarrollado. No estamos en el suelo como dije, tenemos nuevos desafíos y es lo interesante de entender esos nuevos desafíos desde donde hemos avanzado para ver cómo los abordamos. Las ciudades hoy día se densifican en Chile, responden a cambios sociales y culturales de fondo, que bien conducido tienes beneficios porque tú tienes una ciudad más compacta, aprovechas mejor la infraestructura, vives más cerca de los centros, ¿cierto? Pero mal conducido es una amenaza enorme con serios problemas sociales y urbanos y ¿sabes lo peor? Que son muy complejos porque son torres de 35 pisos, 600 departamentos y en diferencia Europa y Estados Unidos no son de un solo propietario que el Estado, son de cientos de propietarios. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo van a poder regular eso? Es el gran desafío. Cierro con las claves, hay que dejar los lugares comunes en los debates. De verdad que yo creo que si nosotros no tenemos claridad cuántas personas están con este problema y dónde están, vamos a seguir en los lugares comunes, hay que darle prioridad política al problema, estamos en el Congreso, muchas veces se discute en el Congreso la importancia de la ciudad pero vemos las prioridades legislativas y la ciudad no está en las prioridades legislativas, sería bueno que esto estuviera, ¿cierto? Para que pasemos del discurso a los hechos. Autoregulación de la industria, subsidio y mantención de espacios comunes, vamos a tener que gastar mucha plata como Estado en subsidiar estos espacios comunes y lo que han hecho los franceses, los norteamericanos, los ingleses, inversión para mejorar entornos y en algunos casos críticos esperemos que sean los menores, expropiación y demolición. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Aplausos. Aplausos. Aplausos.